Para nosotros fue una experiencia re linda porque fue la primera vez que vamos a competir, ya que hace dos meses que se inició este deporte acá en Defensores. Bueno, de mi parte me encantó, no sé si aprendí, pero bueno, lo importante fue que competimos, tuvimos charlas con los otros equipos, no, fue una tarde re linda, muy linda. Bueno, primero contanos un poco en dónde estuvieron participando y de qué estuvieron participando. Estuvimos en Ballesteros el viernes pasado, viernes 25, tuvimos dos categorías, estuvo más 50 y más 60. Así que bueno, ahí me trabé. Estuvieron participando con dos equipos, o sea, uno en cada categoría. Exacto, armamos, somos más de 12, pero bueno, alcanzamos a poder ir 12, entonces armamos dos equipos, alcanzamos a armar más 60 y más 50. Yo sería de más 40, pero bueno, como era amistoso y era para compartir, armamos uno más 50 y uno más 60. Bien, bueno, ¿contra quiénes estuvieron, con qué otros clubes se cruzaron en este encuentro? Bueno, estuvimos con el club de ahí de Ballesteros, que no recuerdo bien el nombre, perdón, y con Villa María. ¿Cuántos partidos estuvieron jugando? ¿Cómo fue el desarrollo de ese día? Bueno, se empezó a las 6 de la tarde, más 50 jugamos 4 partidos y más 60 jugaron 3. Y bueno, estuvimos como hasta las 9 y media de la noche, más o menos. Maravillosa, maravillosa, porque bueno, es la primera vez que hago un deporte, un poco incentivada por mis hijos. Y bueno, no creía que fuera una experiencia tan linda de tener, más allá del juego, el intercambio con las compañeras, salir afuera, como nos tocó ahora la primera vez, hacer amistades nuevas, recibir consejos de otras personas que ya vienen trabajando en esto mucho tiempo. Bueno, nosotros recién estamos iniciando, nos falta todavía, hay cosas que tenemos que corregir, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir logrando. Tenemos un profe que nos da con todo. Así que, pero no, una experiencia linda, inolvidable y esperemos que se repita más seguido. Bueno, ¿cómo se dio para que vayan a este encuentro? ¿Cómo se enteraron? Bueno, a nosotros nos comunicó Paola, o sea, le comunicaron al club, creo, el club le comunicó al profe, y de ahí él nos comunicó a nosotros, y fue un sí rotundo entre todas, porque las ganas de jugar que teníamos, o sea, de conocer más esto, viste, de meterte más en lo que es este deporte, conocerlo un poco más, entonces fue un sí rotundo, y como te digo, una experiencia maravillosa. Son muy contentas todas, más allá de los resultados, pero bueno, ya se van a ir dando. Pero no, no, muy contentas, muy lindas, porque conocés gente de otro lado, que bueno, te motivan, porque te motivan, los otros equipos nos motivaban, y no, no, muy contentas, muy contentas. Y esperemos seguir pronto con otro encuentro. Muy buena la experiencia, porque esto recién comienza, hace poquito, hace dos meses que estamos, y bueno, fue un encuentro inesperado, imagínate que recién estamos empezando, y tenemos mucho para aprender, pero bueno, agradecida a la invitación de las lobas de Valleteros, había equipos de Villa María, de Morrison, muy buena la experiencia. Muy, muy buena. ¿Por qué se decide, con tan poco tiempo de que se formó el grupo, ir a participar de un encuentro así? ¿En búsqueda de qué fueron? Yo creo que en búsqueda de experiencia y aprendizaje, o sea, porque errores tenemos un montón, pero bueno, vamos mirando otros equipos que tienen más años de experiencia, y a nosotros nos suma totalmente. Esto es práctica, constancia, dedicación, y ponerle pilas a uno en el entusiasmo de seguir. ¿Les gustaría pensar en un futuro, organizar usted su propio torneo, su propio encuentro de Newcom? Sí, por supuesto, por supuesto, para invitar a otros equipos, también intercambiar ideas, hacer amistades, porque te reciben muy bien, o sea, es lindo, es lindo. Cuando íbamos con miedo, quizás yo muy nerviosa, insegura, lo reconozco, pero bueno, después como que nos relajamos y la contención de los otros equipos fue bueno, el compañerismo fue muy bueno. Bueno, contanos un poco, ¿fueron solo mujeres? ¿También hay hombres dentro del grupo? Hay hombres, hay hombres en el grupo de 60 es mixto, nosotras de 50 somos todas mujeres, pero bueno, también nos gustaría que se sume gente, porque no, o sea, falta que se sume gente, que prueben, si no les gusta no vienen, pero les va a gustar. A esta edad, yo nunca hice deporte, pero empezar y decir, me veo activa, me veo entusiasmada, está muy bueno. Bueno, recordales para esa gente que está mirando del otro lado, ¿en qué horarios y qué días se pueden acercar para sumarse a las clases? Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 y 30. Por ahora, acá en el Zoom de la Municipalidad, agradecidos por el espacio que nos dan, pero más adelante en el playón del club, que va a cambiar el horario, va a ser tardecita noche, que quizás ahí se sume más gente, porque bueno, este horario es medio complicado, porque es laboral.